Bueno, como pueden ver, estamos de vuelta en la parte 2 de esta investigación, en esta exploración. En este momento nos estamos acercando, donde el ingeniero Severiche está haciendo el hueco, uno de los tantos huecos que estamos haciendo de exploración de depósitos de arenas negras. Ingeniero, ¿cómo se siente? ¿Cómo ve el clima? ¿Háblenos de la región? ¿Dónde estamos? Estamos un poquito cansados, un poquito no bastante. Eso es inclemente. Estamos en la plaza de Puerto Colombia. Hay una distancia de 48 metros. Desde el hueco que vimos hace un momento, hasta el mar. Lo encontremos más cerca, ya que la topografía del terreno hace que esto acá se ondule hacia abajo. Entonces, ingeniero, usted dice que a medida que nos acercamos a la playa, llegamos más rápido al nivel freático. Correcto, el agua está más cerca. Aquí los estratos se ven muy bien. Como pueden observar. Le hago un corte para que un perfil... Sí, para que permita vernos. Aquí en la banda. Las distintas bandas. Y menita, y arena, cuarzos. Bueno, coméntenos, ¿para qué sirven los depósitos de arenas negras? ¿Qué es ese mineral y menita que estamos buscando? Háblenos un poco de eso, por favor. Las arenas negras son ricas en titanio. El titanio es un mineral que tiene una gran industria por sus propiedades. Las arenas negras son constituyentes de este mineral y además de minerales raros como el uranio y todo ese grupo. Allá, al fondo, los ingenieros les explicarán mejor sobre las aplicaciones de este mineral y las arenas negras. Acabe de notar que esto hace parte del depósito de placeres. O sea, por depositación. Los pasos acá con los ingenieros. Listo, ingenieros. Los dejamos para que siga trabajando. Muchas gracias. Bueno, señores. Audiencia bella de esta tierra tan linda, Colombia. Precisamente, aquí estamos con el ingeniero Marzola. Queremos oír algunas palabras, algunas de sus valiosas conclusiones que usted ha sacado respecto a esta actividad. Coméntenos, ingeniero Marzola, por favor. Dejen alto al departamento de Córdoba, de Montería, por favor. Sí, señores. Bueno, como ustedes pueden observar, aquí estamos haciendo diferentes estudios sobre los diferentes minerales que podemos encontrar aquí en las playas de Puerto Colombia. Si bien como el ingeniero Sebriche les contaba, el titanio tiene diferentes aplicaciones. ¿Aplicaciones? Sí, diferentes composiciones y otros minerales también que podemos encontrar aquí la hemenita, la hematita, la magnetita, el cuarzo, ¿cuál otra? ¿Cuál? La caras. ¿Cuál? Tierras raras. Bueno, sí, tierras raras. Todos estos minerales tienen una gran aplicación, entre ellos los más importantes de algunos son materiales refractarios, otros se utilizan en las baterías de los carros, en los fuselajes de los aviones también. Podemos encontrar aplicaciones. ¿Qué más les puedo decir? No, principalmente eso. Ah, perfecto. Muchas gracias, ingeniero Marzola por su valioso comentario, ¿sí? ¿Tiene algo por agregar, ingeniera Vélez? Nada, aliaciones de navidad. Ya en la parte una de este video pueden ver las conclusiones valiosas que hizo la ingeniera Vélez. Venga, yo destigo el video. Ahí viene el ingeniero un poco cansado, agotado, ¿sí? Ahora va a tomar este... ¿Sí? Refresco. Las mediciones. Ya. Bueno, ahora ha terminado el quinto hueco. Nos despedimos. Sí, vamos a despedir, ¿no? Bueno, no podemos despedir sin antes agradecer aquí a nuestro patrocinador. Ruki. Nuestro aliado en emisión. Ruki. Ingeniero Rubén disminuyeido. Muchas gracias ingeniero Marzola, muchas gracias ingeniero Severiche, porque sin la ayuda de ustedes y de todo este planteamiento, de todo este proyecto universitario, sería imposible hacer este tipo de investigaciones tan valiosas. Yo le doy gracias a todos los compañeros por su trabajo y por todos sus aportes valiosos que han hecho para que esta actividad sea un éxito. Gracias. Bueno, gracias. Bravo. Ya lo tengo. En metro.